A full, trabajando a full, preparando todo, ya haciendo los últimos detalles. Y bueno, de tantas vueltas y vueltas, bueno, logré hacerlo. Vayamos por partes. ¿Viene la mole y viene Falucho? Sí, sí, confirmado que viene Falucho. Me llamaron de Córdoba, que venía Falucho también. Bueno, un personaje más para el pueblo, ¿no? ¿Viene a ser presencia o va a cumplir alguna función dentro de la velada? No sé, porque creo que el chico que viene a pelear lo maneja la mole, lo maneja él. Creo que es pupilo de ello. ¿Cómo va la venta de entradas anticipadas? Yo creo que va bien. Por lo menos hasta acá se está manejando muy bien, ¿viste? Esperemos que mañana la gente se rime medio temprano, porque así se van acomodando las cosas bien, como siempre, ¿viste? Pero yo creo que va temprano porque viene gente de Córdoba, viene toda esta gente que a las 10 de la noche largan la primera pelea y la largan y ellos terminan el festival. Y bueno, después veremos qué es lo que vamos a hacer con la mole. Y bueno, esperar, esperar que la gente vaya, que nos acompañe en esta patriada, que no es tan fácil, pero bueno, es un desafío que uno enfrenta. ¿Cómo arreglaste con la federación todos estos inconvenientes que parecía que había? Está re complicado, cada vez hay más problemas. Pero bueno, logré. Pasa que por ahí es muy fácil estar detrás de un escritorio y pedir, y pedir, y pedir, porque no saben la cantidad de cosas que te piden. Yo hablé con el presidente de la Federación Córdoba, no con el vicepresidente. He ido a la Casa del Hombre. He estado en la Casa del Hombre del presidente, estuve hablando. Y sí, es complicado. Es complicado, siempre está inventando algo más para exigir más cosas. Y yo veo que... Vos viste lo que pasó en Huén, que es una lástima. Bueno, yo no te discuto que las cosas de los estudios a los chicos hay que hacérselo, porque es una realidad eso. Eso es lo que yo veo mal. Te piden estudios, te piden una cosa, te piden otra. En el momento de la pelea te piden hasta para que vos vayas a pelear. Supongo que yo tengo un chico de Arranculto y ahora pedí permiso a la Federación Cordobesa. No, no, ya no, no, no. Yo creo que si a vos te dan una licencia, es porque te acto para pelear. Listo, chao. Después, bueno, vendrá el día como se hacía antes, como siempre se hizo. El día que está el médico, todas las cosas. Te acto para pelear, estás bien. ¿Habrá venta comidas? Va a haber de todo. Sí, va a haber de todo. Así que como siempre. Cantina. Va a estar ahí choripán, panada. Bueno, como siempre estamos acostumbrados a hacer las cosas. ¿Recordás la pelea que podrá haber aquel que se acerca hasta Las Veladas? ¿Cómo? Las peleas. Sí, bueno, va a estar Pisaco, va a estar todos los chicos de acá del pueblo. Cano, el Bergia, viene este chico que es un noqueador, pega muy fuerte, que es de Ranculto, el Russito Sotelo. Bueno, y la pelea de fondo. ¿Cuál es? Se llama Maidana. Bueno, así que cerca de las 10 de la noche empezará la primera pelea. Sí, ellos te dicen que ahora lo tiran arriba, ¿viste? Así que por eso te digo a toda la gente que se arrime temprano para no amontonarse, para no ver tantos problemas en las entradas, ¿viste? Bueno, vamos a tratar de atenderlo todo lo mejor posible y que salga todo bien. Es lo que yo deseo. A pesar de tantos trompensores que hemos tenido en estos días, pero he tratado y he logrado hacer festival. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.